Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mario Delgado. Por reconocer, primero que nada, a los integrantes del Comité Editorial, Ricardo de la Peña, Irepan Maya, al presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, también a mi paisano, Jorge Luis Preciado, también un impulsor de esta iniciativa desde su comisión. Bienvenidos, bienvenida señor embajador, gracias por estar aquí, nos honra su presencia, a todos los agregados de distintas embajadas que aquí se mencionaron, el representante de la Secretaría de Educación Pública, Saúl Juárez Vega, bienvenido, también la maestra Verónica Ahumada, directora general adjunta de promoción cultural de la Secretaría de Educación Exterior, bienvenida, gracias por estar aquí, y a los distintos editores, distinguidos editores que nos acompañan, Jesús Anaya, Marcelo Uribe, Julio Sáenz, mi amigo Porrua, aquí está, hace mucho que no lo veía, ya no me invita a su biblioteca, no saben la biblioteca que tengo. Bienvenidos a todos y todas, bueno, el día de hoy se siembra una semilla muy importante, es la primera vez que tenemos un intento por llevar y promover la lectura en nuestro país, que tanta falta nos hace, esta primera Feria Internacional del Libro, que esperamos que con los años se convierta en un evento muy importante. El día de hoy se celebra el Día Internacional del Libro, y qué bueno que los diputados y diputadas que tuvieron esta iniciativa, pues hayan logrado que estemos aquí reunidos para recordar esa fecha con esta feria que arranca el día de hoy. Tragedias como la de Minatitlán, que vimos el fin de semana, nos hace reflexionar como país, cómo vamos a poder superar esa crisis de violencia en la que estamos. Y aunque es muy necesario, indispensable, revisar la parte de seguridad, proponer cosas nuevas, como lo hizo el Presidente de la República con la Guardia Nacional, también estamos conscientes que es la educación como vamos a restaurar el tejido social. Y una parte de la conciencia colectiva de este país, no hay otra vía de recuperación más que la lectura. Tenemos que promover la lectura en los jóvenes, porque la lectura abre posibilidades diferentes para las personas, nos permite viajar y conocer otras experiencias a través de los libros. Y nos permite enriquecer nuestra alma y en conjunto enriquecer nuestra cultura como país. Y van a ser los libros, no las armas, quienes pacificarán a nuestro país. Qué bueno que el día de hoy se promueva la lectura desde aquí, desde la Casa de las Leyes, el día de hoy se convierte en la Casa de los Libros. Enhorabuena, felicidades, y pues ya la parte protocolaria es que queda inaugurada formalmente el día 23 de abril, la primera feria internacional de Libros. Muchas felicidades. Muchas gracias.